Vamos a hacer la cinta, ay, 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 me estás... ¿Qué estás me limpiando? ¡Limpiando! ¿Qué estás alineando? Vamos a esperar que... Hola, hola. Hoy día vamos a hacer la limpieza de los vidrios. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? ¡Venga! 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 ¡Ay, mi amor! ¿Qué? ¿Vamos a limpiar? ¡Venga! ¡Acompáñame a limpiar! ¡Ven! ¡Acompáñame! ¡Ven! ¡Acompáñame! ¡Ay, pero no, me estás alineando! ¡Ay! ¡Venga, ayúdame a limpiar! ¡Ay! ¡Para ayúdame a limpiar! ¿Qué? A ver, ahí creo que sí se ve, ahí. ¡Ay! ¡Ay, ayúdame a limpiar! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me dejas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!